Hola niños y niñas, es un placer para mí estar nuevamente con ustedes en una clase más de estudios sociales para primer grado. Mi nombre es Gladys Cáceres y laboro en el Centro de Educación Básico Rigoberto López Rubio de la aldea de Pascuare, municipio de Guajiquiro, departamento de La Paz. Espero estén muy bien y estén tomando todas las medidas de seguridad para mantenerse sanos en casa, utilizando lo que es la mascarilla y el gel de manos, si usted sale de casa, el lavado constante de manos con abundante agua y abundante jabón y sobre todo si usted sale mantener el aislamiento. Recordemos que no es momento de bajar la guardia, es momento de mantenernos alertas de todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque debemos de cuidarnos y si nosotros nos cuidamos, cuidamos a nuestras familias. Muy bien, hoy vamos a ver un tema muy bonito y muy acorde a el mes que nosotros estamos viviendo en este momento. Es la independencia. Y ustedes, no sé si han escuchado ese tema o ese término de lo que es la independencia. ¿Han escuchado ese término? No, aún no. Pero yo sé que sí han participado en lo que es las festividades de la independencia y ya les voy a explicar qué significa el término independencia. La independencia es la formación o la restauración de un país inmediatamente después de la separación de otro que en el cual él formaba parte anteriormente. Entonces es cuando se separa, es cuando se forma o se restaura al separarse de otro. Honduras se declaró independiente de Centroamérica el 15 de septiembre de 1821. Y en enero de 1839 se adoptó formalmente la primera constitución del país. Y el general Francisco Ferreira se convirtió en el primer presidente de nuestro país, en el primer jefe de estado. Fue Francisco Ferreira. Yo quiero que observemos estas imágenes. Esta que tenemos por acá. Vamos a ver. Muy bien. ¿Qué observan ahí ustedes? La bandera nacional, el pabellón nacional. Recordemos que es el símbolo mayor más representativo de nuestro país. Por eso está aquí nuevamente representando lo que es los símbolos mayores. El 15 de septiembre de 1821 se firma el acta de independencia de Centroamérica respecto a México que se proclama en 1823. Es en 1838 cuando Honduras se independiza de Centroamérica y se inicia el proceso de integración definitivo y que da lugar a Honduras en entrar a una Honduras contemporánea. De entrar al proceso o a la historia contemporánea que nosotros ya vamos conociendo a medida nosotros vamos estudiando y vamos pasando lo que son los grados. Ahora bien, yo quiero mostrarles un personaje muy importante que ustedes lo han visto en varios lugares. Yo sé que sí. ¿Y él es? ¿Quién es él? José Cecilio del Valle. Muy bien. Es José Cecilio del Valle o conocido también como el Sabio Valle. ¿Y dónde lo han visto? ¿Dónde han visto a él? Muy bien. En los billetes de 20 lempiras. Él es el héroe o el prócer, más bien dicho, el prócer José Cecilio del Valle. Y es un hombre muy importante dentro de la historia y sobre todo en el proceso de independencia de nuestro país. ¿Ustedes sabían ese dato de él? Que es un prócer que es muy importante y es muy significativo en el proceso de independencia ya que él es el que redactó el acta de independencia. Él fue el encargado de redactar el acta de independencia. La historia nos indica que el 15 de septiembre de 1821 se firmó en Guatemala el acta de independencia de Centroamérica en el cual se designó al capitán general Don Gavino Gainza. Don Gavino Gainza que era el presidente de las provincias unidas de Centroamérica en ese momento. ¿Dónde les dije que fue firmada el acta de independencia? Muy bien. El 15 de septiembre de 1821 en la ciudad de Guatemala. Allí se firmó el acta de independencia. ¿Y quién? ¿A quién se designó? Al capitán general Don Gavino Gainza, presidente de las provincias unidas de Centroamérica. Muy bien. En este día como hondureños celebramos lo que es la independencia. O sea, ustedes van a ver que el 15 de septiembre se da un gran realce porque como hondureños celebramos la independencia y lo debemos hacer con mucho fervor, con mucho amor. Aunque este año no pudimos hacer o no se pudieron hacer los famosos desfiles tradicionales, no estuvieron las bandas de guerra, no estuvieron los que son las palillonas o también los actos cívicos que los centros educativos desarrollan en ese momento con mucho fervor. No se pudieron hacer por la situación que ustedes ya conocen, lo que es el COVID-19. Pero de igual forma yo sé que muchos de ustedes se esforzaron y trataron de siempre participar en lo que fue las actividades para celebrar el día de independencia. Ahora bien, ¿ustedes creen que sólo manteniendo los desfiles o estando en los desfiles podemos celebrar la independencia? No. ¿Y qué actividades podemos hacer para nosotros mantener y celebrar a la patria? Muy bien. Manteniendo limpia nuestra comunidad, siendo trabajadores. ¿Qué más? Siendo muy estudiosos. Muy bien. Yo quiero que observen estas imágenes de aquí. ¿Qué observan ahí? ¿Qué observan ahí? Observan unas personas bailando danza. ¿Qué más observan? Las palillonas. Muy bien. ¿Qué más? Los famosos gigantes que son las mobigangas también. ¿Por qué? Porque son parte del folclore hondureño y son parte esencial de nuestra cultura y que la hemos mantenido siempre desde ese 15 de septiembre de 1821 cuando nosotros celebramos lo que es la independencia de nuestro país. Recordemos que es un día muy bonito. Es un día muy especial para cada uno de los hondureños y también para Centroamérica en general. No sólo Honduras celebra la independencia. También las otras hermanas repúblicas de Centroamérica están celebrando ese día su independencia al igual que la República de México. También tenemos eso en común que se celebra el mismo día la independencia. Ahora bien. ¿Qué más podemos decir sobre la independencia? Pues ¿cuántos años creen ustedes que cumplió Honduras en este 2020 de emancipación política? ¿Cuántos años creen ustedes que tenemos de ser independientes? Cumplimos 199 años de independencia patria. Quiere decir que el próximo año Honduras estaría celebrando sus 200 años. Estaríamos entrando al Bicentenario. Eso celebraríamos el próximo año. Este año celebramos 199 años de emancipación política. Entonces, ¿qué podemos decir que es la independencia? Vamos a recordar. La independencia es la formación o la restauración de un país inmediatamente después de la separación de otro del cual formaba parte. Y que Honduras declaró su independencia de Centroamérica el 15 de septiembre de 1821. Y que en enero de 1839 se adoptó formalmente la primera constitución del país. Fue en 1839 cuando se adoptó formalmente la primera constitución de nuestro país. Eso podemos decir de lo que es independencia. Y antes de todo, vamos a recordarles que Honduras cumplió 199 años de independencia patria. No se les olvide. Y que el próximo año Honduras estará cumpliendo 200 años. Antes, les voy a dejar una tarea antes de despedirnos y van a realizar un dibujo sobre la Honduras que usted sueña cuando sea adulto. Se van a poner a imaginarse lo que usted, cómo quiere ver a Honduras cuando usted sea adulto. Entonces, esa va a ser su tarea. Espero hayan puesto mucha atención, les haya gustado la clase y espero verlos en otra clase más de estudios sociales para ustedes, mis niños, de primer grado. Dios les bendiga y sobre todo recuerden mantener todas las medidas de bioseguridad en casa. Utilizar la mascarilla y el gel de manos si sale de casa, el lavado constante de manos y sobre todo el aislamiento social. Recuerde que no es momento para bajar la guardia. Por eso la Secretaría de Educación ha tomado a bien la creación de este programa Yo te quiero estudiando en casa. Yo les bendiga y nos vemos en una próxima clase. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.